El genio Lucas presenta las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. Oiga, se fue al parque, se fue al pueblo donde hay muchos moscos y a usted le picaron mucho los moscos, pues entonces preocúpese porque a usted le apestan los pies. Ay, no puede ser, ¿cómo es esto? Los molestos mosquitos prefieren picar a personas con pies apestosos, aseguran los especialistas de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Holanda. Ellos experimentaron con personas que tenían los pies sucios y con otros de pies limpios, y los que tenían los pies sucios fueron los más picados, aunque usted... Ay, no lo crea. Cuando usted quiere llorar, cuando usted quiere gritar, ¿lo hace o se aguanta, señora Aníbal Dés? No, pues este, pues hay veces que lo hago si puedo, Alex. Qué bueno, grite, llore, proteste, su salud se verá beneficiada. Al menos eso asegura el doctor John Donald del Hospital Universitario de Harvard en Bélgica. Estudió a 303 hombres y mujeres con enfermedades coronarias y les practicó durante cierto tiempo pruebas de personalidad. Todos eran personas que tendían a experimentar emociones negativas, pero no las expresaban. Los pacientes entre 31 y 70 años de edad fueron estudiados de 6 a 10 años y se descubrió que la gente con ese tipo de personalidad sufría de mayor riesgo de problemas en el corazón. Aunque usted... Ay, no lo crea. Bueno, entonces hay que... Alabarse los pies. Hay que expresar nuestros sentimientos también para que de esa manera no nos enfermemos del corazón. Así es que, señoras y señores, consejos buenos, consejos sanos en esta preciosa mañana para usted, como la siguiente reflexión de la iglesia, donde siempre hay que estar firmes con nuestra fe. A ver... Aquel hombre cargaba una biblia que alguien le regaló días antes y que había comenzado a leer. El hombre, respetando la decisión, caminó hacia la salida de la iglesia. Se sentó en una esquina, afuera de la iglesia, pensando que a lo mejor desde allí podría escuchar el coro, pues anhelaba estar dentro de la iglesia, pero no se lo permitían. Pasaron unos minutos y, de repente, un hombre joven se sentó a su lado. Aquel joven le preguntó al anciano que qué hacía. Deseaba entrar a la iglesia, porque mi ropa está vieja, rota y manchada. No pude encontrar dónde bañarme hoy. Así es que vine como pude, pero me dijeron que no podía entrar porque estoy sucio. Mi nombre es Jorge. El extraño extendió su mano al anciano. El anciano vio que este hombre tenía ropa blanca, cabello largo, un cinto de realeza y sandalias polvorientas. Jorge, no te sientas mal, dijo el extraño. Mi nombre es Jesús. He intentado entrar y obrar en esta misma iglesia, por muchos años, pero a mí tampoco me dejan entrar. La soberbia y el poder de muchos cierran a muchos como tú la entrada a la iglesia. Buenos días. La fe muestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de cosas que no podemos ver, pero sabemos que ahí están. Buen día. Buen día. Es que mi burro la mató de una patada. Oye, hay toda esa gente. ¿A poco conocí a su suegra? Dice, no, es gente que me quiere comprar el burro. Esa es como la pareja que estaba cocinando, Pecas. Y de repente llega el señor bien, pues bien contento y amoroso. Y le dice, oye, amor, quiero estar contigo el resto de mi vida. ¿Y qué crees que le contesta a ella? ¿Qué le dijo? Mira, mira, a mí no me estás amenazando, ¿eh? Tan como el otro día mi mamá y mi papá. Ajá. Le dijo mi papá, mi mamá. Mi amor, quiero que pasemos los dos un fin de semana inolvidable. Los dos pasemos un fin de semana muy feliz. ¿Qué crees que dijo mi mamá? ¿Qué dijo? Órale pues, viejo, entonces nos vemos el lunes, ¿sabes? El problema con muchas personas es que cuando son rechazadas por un trabajo o por una persona que quieren, su confianza disminuye porque no tienen una mentalidad abundante. Verás, cuando tienes una mentalidad abundante y eres rechazado, no pasa nada porque sabes que mañana mismo encontrarás otros diez trabajos o conocerás a diez personas nuevas. Mientras hay vida, señor, señora, hay posibilidades. Y como dijo el de la radio, digo, yo nomás digo. Trae de piña. Una leyenda en radio presenta. Y házale. Lo más macabro en radio. Si es que nos rechazan de un trabajo o alguien que nos gusta nos dice que no, ni modo, si unos brazos te desprecian, otros te estarán esperando. O me equivoco, señor piña. Sí, es cierto, mi querido Alex. Y hay gente, de veras, hay una gente que, hijo de la guayaba, se burla de ti, que por la edad, que porque tú no ganas, que el otro, que aquello. Inversionistas y ese tipo de gente, a veces malandros, burlescos. Pero hay hombres como tú de buenos sentimientos, mi querido Alex, y muchas gracias. Y vamos a darle que es mole de olla. Y ándale. En Houston, Texas, ya salió libre el joven asesino de la niña que salió a pasear al perro, muerta de 22 balazos. Frank de León Jr., de 17 años. El ex novio salió libre ayer acompañado de sus padres de una cárcel del condado de Harris. Acompañado de su papá y su mamá ante el asombro y el dolor de la madre de Daimon Álvarez. Desfianza, 250 mil dólares, estará encerrado en su casa sin pasaporte, a ver si no se les pela. Testigos relatan que el tal Frank era golpeador con la chamaquita, mi querido Alex. Y ándale, en Los Ángeles, el distrito escolar de Los Ángeles pagará por las cochinas violaciones sexuales del maestro René Penas a 8 niños de la escuela primaria Harris Street, 14.7 millones de dólares. Los niños tenían entre 9 y 10 años y nomás fue sentenciado a 5 años. En otro caso, otro maestro, Ronnie Lee Román, de 47 años, violó a 7 niñas de 8 a 11 años. Este desvergonzado era entrenador. Los abusos sexuales y el distrito pagó 11 millones de dólares. Este sí fue sentenciado a 105 años de prisión. Y ándale, en Nueva York, ancianita vivía feliz con su esposo de 84 años, mi querido genio. En la noche, antes de dormirse, lo cobijaba, lo abrazaba, lo besaba, abrazada del hombre, se quedaba dormidita con el hombre que amaba. Hasta que los hijos le pusieron el dedo a su santa madre, doña Elizabeth Shapiro. Su padre, Bren, hacía dos meses que había muerto. La policía llegó al apartamento y no podía entrar por la cantidad de basura que se había acumulado. Entraron por las escaleras de incendios y ahí doña Elizabeth, abrazada del cadáver de su adorado Bren, ya estaba, ya estaba loquita. Para el programa del genio Lucas, y ándale, Jaime Piña dice, el hombre, mi Alex, es el arquitecto de su propio destino. Oiga, qué triste es, señor Piña, ¿no? De que llevas tantos años con tu pareja y que de repente se te muera. ¿Qué haces? ¿Te mueres tú también de la tristeza? O como en este caso, ¿se volvió loca la señora? Sí, de amor, fíjate. Es que son tantos años de convivir, de amarte, de cuidarte, que aquello se vuelva una locura de amor, mi querido Alex. Es el ándale del señor Jaime Piña. Con el genio Lucas ya no te queremos. ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Que me quieres o no? El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. Mi papá no tiene corona, pero siempre será el rey de mi corazón. Cuando yo quería ser grande, la voz de Alejandro Fernández. Oiga, señor Andy Valdés, ¿qué se sentía tener papá? Digo, porque yo nunca supe lo que fue un papá. Yo soy hijo de madre soltera, yo crecí solo, nunca supe lo que era el apoyo, el cariño o un regaño de un papá. ¿Qué se siente tener papá, señor Andy Valdés? No, pues es algo muy bonito, Alex. Pues un guía. Ahora sí que siempre, pues, por los buenos pasos llevándote, Alex. Y la verdad que mi señor padre, pues siempre me enseñó a ser agradecido, Alex, con la gente que siempre me ayudaba. A ser educado, a tener empatía con la gente. Y pues eso, la verdad que extraño mucho de mi padre. Porque al día de hoy, pues no hay mucha empatía que digamos. ¿Era estricto o era amoroso? ¿Cómo era su papá? Fíjate que era estricto, Alex, pero al mismo tiempo era amoroso. Era un papá que, pues, me decía, yo me he equivocado y lo que me ha pasado a mí, no quiero que te pase a ti. Pero uno como hijo, desgraciadamente no aprende a hacerlo hasta que uno no es padre, Alex. Y, pues, ya después decía yo, ¿qué razón tenía mi papá? Yo fui un hijo, pues, que fui muy liberal, ¿no? Me iba de farra con mis cuates. Una vez le hablé y le dije que, pues, se nos había ponchado la llanta. Me dijo, ¿dónde estás? Estaba en Acapulco yo, Alex. Entonces, imagínate, mi hijo, ¿te llevaste el carro sin permiso? No, no, no. Fue una cosa que, la verdad que cuando regresamos mi papá estaba muy enojado. Eso sí, ¿eh? Nunca me pegó, pero qué castigos me daba, Alex. Ah, bueno, eso es importante, porque con golpes no vas a componer a un chamaco, claro. Hay que darle sus regaños y, como lo dijo, y mire, ahí está Andy Valdés, no recibió golpes y aún así siguió por el buen camino, y digo, porque me consta, lo conozco de muchos años. Bueno, para que valoremos al rey de la casa, como decía la frase cuando le saludé con la canción de Alejandro Fernández, mi papá no tiene corona, pero siempre será el rey de mi corazón. Y lo que más le duele a un padre, muchachos, es de que ustedes se quieran poner al tú por tú, o sean groseros o malagradecidos con él, créanme, ¿eh? ¿Verdad que sí, papás? ¡Verdad que sí, papás! Ni mucho menos cercanía con él, nuestro padre. ¿Es verdad? Si ya eres un hombre o mujer con sus propios hijos, ahora más que nunca debes consultar ese libro, el libro de sabiduría que es tu padre, donde encontrarás la respuesta viva en su sonrisa franca, porque después ya tan solo encontrarás el silencio, el silencio hiriente de una tumba fría. Si tu padre ya es un anciano, compréndelo, apóyalo, porque lo que des en la vida es lo que tú vas a recibir más tarde. Omar Cierros, en acción, en acción. ¿Sabías que una investigación de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos determinó que los mentirosos tienen peor salud que las personas... ¿Honestas? Ay, María Purísima, ¿sabían que en la antigua India se castigaban a los hombres infieles cortándoles... ¿La nariz? ¡Sí! Esto lo realizaban con una navaja... ¡No! Y en veces con una hacha... ¡Sí! ¿Sabías que según estudios de psicólogos, el tipo de música que oyes afecta la forma en que percibes... ¡El mundo! En el año de 1688, los habitantes de Buenos Aires, Argentina, se negaban a levantar la basura de las calles o los excrementos de los animales. En aquellos días, se nombró a Juan de Castro, portero del Cabildo, para que se hiciera cargo del cuidado y la limpieza de las calles. Señoras y señores, así es como nació en el mundo el primer barrendero del planeta. Y de ahí en adelante, bueno, pues hay varias personas que se dedican a ese noble oficio. A todos los recolectores de basura en Estados Unidos, les saludamos con todo el gusto del mundo. Que andan en su camiónzote y ni se bajan del camión, así nada más a puro... ¡Tit, chit, chit! Botoncito. Levantan los botes y ya los vacían en el camión. A diferencia del barrendero de la Ciudad de México o de la República Mexicana, que anda con sus botes anaranjados y su traje color naranja y su gorra color naranja. No, pues eso sí, sí les quitan el salario, señor Andy Valdés. Sí, no, claro que se los quitan y luego pues sus escobotas, cohechas de ramas. Ahora sí que de los árboles y no, qué épocas tan bonitas. Saludos a los recolectores de basura. Buen día. Andy Valdés. En acción. Señoras y señores, en un día como hoy comenzaba la trayectoria musical de este fabuloso grupo. ¿De quién hablamos, señor Andy Valdés? De los Bukis. ¿Cómo están, familia bonita? Bienvenidos. Y es que, Alex y familia, imagínense, en mil novecientos setenta y cinco, hace ya nada más y nada menos que cuarenta y siete años, grababan su primer álbum oficial titulado Casas de Cartón, posteriormente llamado Falso Amor, incluyendo dos temas inéditos de Marco Antonio Solís y ocho versiones. El que le da título al álbum, uno de los temas más reconocidos del grupo. Una de las versiones del álbum que también le daría título en sus inicios, Casas de Cartón, del músico y cantautor venezolano, Ali Primera. Y cabe destacar que con el tema también de Falso Amor, pues se hacen populares en Centro y Sudamérica. O sea, mi querido Alex, con una canción que no era de ellos y con una canción del gran Marco Antonio Solís que era Falso Amor, pues imagínate, se dan a conocer y llegan a dar la historia de la Bukimanía, porque hay que recordar que los Bukis donde se presentaban, pues tenían llenos totales. Cabe destacar que después los contratan nada más y nada menos que Fono Visa, ahora discos, perdón, antes discos Melody. Y bueno, imagínate nada más, ahí comienza la historia de estos grandes de la música, que bueno, con el paso de los años la agrupación fue evolucionando, teniendo mucho más éxito. Y bueno, pues desgraciadamente se separan. Pero qué crees, allá de hoy, pues se volvieron a juntar para dar un concierto como lo hicieron el año pasado, mi querido Alex, donde veíamos a Marco Antonio Solís. Yo creo muy contento ahí en su zona de confort con sus compañeros. Y vaya que seguimos extrañando a los grandes, los grandes músicos de los Bukis. Hay mucha Chaviza que estoy seguro que escucha esta canción y dice, ¿A poco es Marco Antonio Solís? Pues sí, aunque usted no lo crea, los primeros éxitos de los Bukis. ¿Cómo te olvides? ¡Ah, caray! ¡Guau! ¡Qué voz! No sé qué decirles, quiero disculparme. Disculpen, me agarraron en mi minuto artístico. En tu ambiente artístico. No, no, ¿cuál mi ambiente? No, no. No, yo quiero comprobarles quiénes son los del ambiente artístico en esta radio. Ahí les va. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron quiénes son los que se descocen con estas canciones? Señor Andy Valdés y la chica sexy son los dueños del escenario cuando aparecen las canciones de Juan Gabriel. Y yo dije, pues para que no estén solos, también le voy a entrar. Siempre en mi mente uno se contagia, ¿eh? Pero espero que, pues en las otras cosas, no, nomás sea la cantada. No, no, se nos metió el espíritu de Juan Gabriel. Sí, hombre. Exactamente. Oigan, mientras no se nos meta el espíritu del COVID, déjeme le cuento un dato curioso el día de hoy. En un día como hoy, pero del año 2021, se reportaron un millón setecientos veinticinco mil doscientos nueve casos de COVID-19 en todo el mundo. El mayor récord en todo el planeta. El mayor récord en veinticuatro horas desde que había iniciado la pandemia. Y en este dos mil veintidós, ya un veinte de enero, desgraciadamente el COVID, que pensábamos que ya iba a terminarse, continúa haciendo estragos. Yo, Biden, ya tiene un año en el poder y como era de esperarse, no ha cumplido muchas de las promesas que hizo durante su campaña. Bueno, al final del día, políticos, ¿y qué leemos de hacer? Y aquí queda otra vez aquel dicho que me grabé en una ocasión cuando lo leí, dije, es cierto eso. Si está un político, un mecánico y una prostituta, denle más confianza a lo que te diga la prostituta. Difícil de creer, pero eso es cierto. ¡Vamos bien de calibre cincuenta! Esa es la canción que usa Gastón Mascareñas para traernos su parodia el día de hoy. ¡Cómo dice Gastón! Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo andamos? Hoy, veinte de enero, se cumple un año desde que Joe Biden asumió la presidencia. Y aunque ayer pronunció un discurso donde habló sobre lo que considera sus logros, obtuvimos en exclusiva un borrador que dice lo que el presidente realmente piensa de su gestión. Aquí sigo gobernando, terminando ya mi primer año, me arrepiento de haber prometido tanto. La pandemia no se acaba, la reforma migratoria no se ha dado, mi partido está polarizado. No se acaba, la reforma migratoria no se acaba, la reforma migratoria no se acaba, Vamos más o menos, el desempleo en mi gobierno está cayendo y aunque hay trabajo los empleos creo no son tan buenos, nadie quiere chambear, nadie quiere chambear. No he logrado tanto, pero denme más tiempo, a ver si el congreso al fin me quiere ayudar. El otro día se acercó un matrimonio a mí y me dijo, genio, ¿por qué no hablas con mi esposo? Pero él se la pasa mucho tiempo en el trabajo y le dije, mire, le doy la razón a usted y a él. Se la doy a usted porque yo sé que usted necesita atención, necesita pues que de repente la acompañen a la tienda, de repente quizás la inviten a cenar, pero si la trajo a bailar es porque le interesa a usted. Y a ti amigo te voy a decir que el día se divide en tres partes, ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para convivir con la familia o hacer las cosas que más te gustan. Hay que aprender a hacer un balance en nuestra vida, porque no todo tiene que ser trabajo. Y usted ya sé que me va a decir, ah, sí, ¿y quién va a pagar las cuentas? ¿y quién va a pagar la renta? Hay una gran responsabilidad como pareja de la casa, señora, por eso les digo, les doy la razón a los dos. Y al final del día, el trabajo se va a quedar, nosotros nos vamos a ir. Ningún jefe va a morir por ti. Si a ti te pasa algo, mañana mismo buscan a otro que te reemplace. Y lo harán sin ningún problema. Yo te digo, tú haz bien tu trabajo, pero no te desvivas. Solo sacrifícate por ti, por tu familia, por tus sueños y por tu felicidad. Porque no quiero que la siguiente historia sea tu caso. ¿Qué sucede? No entiendo. Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza. Mareos. Y estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que morí. Pero no, estoy aquí. Pero ellos no me ven y no puedo abrazarlos. ¿Qué es eso? Están llevando a alguien en una carroza fúnebre. Soy yo mismo. ¡Qué extraño! Veo a mi familia con gran dolor. Todos lloran. Pero yo solo veo. Ya no siento dolor ni tristeza. Es como ser un espectador. Han pasado los días. Mi familia regresa a casa sin mí. Les dejé un gran vacío. Ya alguien ocupa mi puesto en el trabajo. Todo vuelve a ser como antes. Corren. Atienden llamadas. Hacen pagos. Envían documentos. Firman planillas. En fin. Es como si nunca hubiese faltado yo. Qué bien. Algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos. Y se lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste. Mi esposa está llorando otra vez. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí su vida. Mi hijo pequeño pregunta. ¿Dónde está papá, mamá? Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a la escuela. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta. Y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua. Y regresa a su puesto de espera. Ha pasado el tiempo. Mi hijo cumple cuatro años. Y yo no estoy ahí. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi hija ya de once años casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando. Bajó mucho en la escuela y no muestra interés por nada. Ahora mi querida esposa, con toda la carga sobre sus hombros. La responsabilidad de dos hijos pequeños. Tiene que sonreírle a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año. Y todo sigue igual. En casa el vacío. La tristeza. En el trabajo donde yo estaba ya nadie me nombra. Y todo sigue igual sobre la marcha. ¿Sabe qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro reventó una vena por una subida de tensión que me dio. Cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los diez camiones que solicité, solo llegaron siete. Comenzó la presión y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas siempre serás uno más. Completamente reemplazable en cualquier momento. Pero que para mi familia era el único e irreemplazable. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa. Llama a tus amigos. Es a estos seres. A quien de verdad le harás falta cuando ya no estés. El Genio Lucas. Con la radio que se ve. Sí, pero ya pórtense bien, oigan. ¿Qué le cuesta, hombre, portarse bien? Aquellas personas que les gusta andar por los caminos chuecos de la vida. Pero bueno, ni modo, ¿qué le hemos de hacer? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Vicente. ¿De dónde llama, Vicente? De aquí, decime. Bueno, tristemente. Ah, mire, ya que ando por Phoenix, se recuerda que voy a estar el sábado 29 de enero en el Circo de los Hermanos Caballero. Quizás hoy no ganó nada, Vicente, pero ahí se puede ganar 500 chuchos, 500 morracos, 500 peluchodólares. O sea, habrá Dios cómo lo llamen ustedes, pero hay 500 verdes para usted en Phoenix, Arizona, en el Circo de los Hermanos Caballero, ¿eh? El viernes por la noche, ahí voy a estar dando la información en el circo cuando estemos en subfunción de las 7.30. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, Antonio Lucas. Buenos días. Soy Nuri. ¿De dónde llamas, preciosa? De Santa Bárbara, California. Un gusto recibir su llamada, pero lástima que sea usted la llamada número 2, niña. ¡Wow! Me hubiera encantado que fuera la 3. ¿Cómo le dice de cariño su señor esposo? Ah, mi nombre o mi amor. Ah, no, está bonito. Mientras sea así, todo está bien y no le diga una grosería u otra cosa, porque ahí sí ya estamos perdiendo. No, claro que no. Qué bueno que haya cariño y respeto en esa relación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? No me diga que se perdió la 3. Pero vamos a la siguiente de volada. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Con Aldo? ¿De dónde llamas, Aldo? De Santa Fe, Nuevo México. En Santa Fe, Nuevo México. ¿Usted va a escoger un rey mago el día de hoy para ver cuánto dinero le deja? ¿Qué tal le trataron los reyes magos en su niñez, Aldo? Pues, muy bien. Qué bueno. La verdad. Muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Y a quién le pedí, a Baltasar Melchor o Gaspar? Gaspar. A Gaspar. Vamos a ver qué le deja a Gaspar al buen amigo Aldo. Hola, soy Gaspar y mi premio para ti son... 100 dólares. Bueno, algo es algo, señoras y señores. Aldo se lleva 100 dólares. Eugenio Lucas no está haciendo pan. ¡No, no! Él está haciendo radio para toda la familia. Tener influencias en México sigue funcionando, Michelle Rivera. Totalmente, querido Alex. ¿Cómo estás? Muy buen día. Qué gusto saludarte. Y fíjate que influencias y las de redes sociales. Y es que aseguran que, de hecho, a través de esta herramienta, es que Samuel García, actual gobernador del estado de Nuevo León, al norte de México, pues es que llegó, pero además impulsado por su esposa, Mariana Rodríguez, que es una influencer, súper influencer en redes sociales y tiene millones de seguidores. Pues resulta que ya son gobierno del estado, ella es primera dama y se ha enfocado en acudir a centros, albergues donde hay muchos niños con diferentes problemas, cáncer, otro tipo de discapacidades. Y la verdad es que sus historias, las puedes ver a través de TikTok e Instagram, pues llama mucho la atención, porque en unas personas generan tristeza, en otras apoyo por hacer este tipo de actividades, por subir imágenes y compartir con niños, pero en otras, querido Alex, mucha indignación. Y a esto se le va a subir lo que ocurrió este fin de semana. Resulta que la pareja imperial, por así decirlo, de Nuevo León, decide tomar a un niño un fin de semana en un albergue de Nuevo León, un niño con discapacidad, lo llevan en adopción a su casa el fin de semana. ¿Y por qué se les cuestiona? Número uno, por lo difícil que es adoptar un hijo o una hija en México. Muy difícil, por los problemas que hay de trata, de violencia, entre otras cosas. Y número dos, pues quién otorgó el permiso, querido Alex, para que puedan llevarse por un fin de semana como si se tratara de un juguete a una niña o a un niño. En esta ocasión fue un niño y es lo que está generando indignación entre autoridades, organismos que defienden los derechos de las niñas y niños, pero también entre personas que son o que han batallado durante muchos años para poder adoptar un bebé. Entonces aquí la reflexión o la pregunta es, ¿la influencia por ser gobernador te permite adoptar por un fin de semana como si fuera un juguete a un niño con discapacidad y llevarlo a tu casa, subir las redes sociales y generar esa indignación? ¿O cómo la ve la gente? ¿Es un hecho altruista que deberían hacerlo la mayoría de los gobernadores y autoridades en nuestro país? Las imágenes están en las redes sociales, han generado indignación, otros apoyo, pero bien, tienen toda la opinión dividida de un país actualmente. ¿Por qué? Porque son influencers de las redes sociales. ¿Cómo ves, Alex? Algunos apoyan y otros en contra. ¿Y tú, desde tu punto de vista, cómo lo ves, Michelle? La verdad es que a mí me tocó encabezar una investigación en Sonora de trata de niños. Se vendían niños desde el DIF, desde 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Y entiendo que se haya endurecido el tema de las adopciones, querido Alex, en nuestro país y en nuestro estado. Pero también entiendo esa parte que hay niños que requieren mucha atención, jamás van a tener una familia. Y yo veo como una oportunidad, que es un ejemplo que ellos pueden adoptar un niño. Yo no le veo absolutamente nada de malo, pero bueno, aquí ya lo empiezan a tornar un poco político el asunto. Habrá que ver cómo les va, porque aquí ya hasta derechos humanos brincó, organizaciones internacionales brincaron para que se sancione a la pareja y no tengan otra posibilidad de volver a hacer lo que hicieron este fin de semana, llevarse un bebé por sus pantalones a su casa. A esta hora del día llega Informativa, más adelante viene Tóxica, ¿qué quién es ella? Michelle Rivera. Así la encuentra en las redes sociales. ¡Buen día, Michelle! Humor con amor Rosmariel Pecas El otro día, ¿qué creen que dijo mi mamá? ¿Qué dijo tu mamá Pecas? Gordo, ahora que nazca nuestro cuarto hijo, nos tendremos que mudar a una casa más grande. No, no tiene caso. De todos modos nos va a seguir, fíjate. Pequitas Ande Era, pues, un novio tan celoso, pero súper. Y entonces la mucha le dice, ¿sabes qué? Ya aquí termina la relación, tú no me tienes confianza y se acabó. Entonces le dice, ¿qué te pasa? Yo no soy nada celoso, o sea, nada celoso. ¿Quién te dijo eso? A ver, pásame a tu mamá para ver si estás en tu casa. A ver, pásamela. El otro día, señorita Rosmar, estaban en el cuartel general. Y que le dice el capitán a uno de los soldados, a ver, ¿qué es para usted la patria? La patria es como mi madre, dijo el soldado. Y que me preguntan a mí, a ver, soldado Pecas, ¿y para usted qué es la patria? Para mí la patria es la mamá del soldado López Capitán. Alguien está en un hospital ahora mismo, rogando a Dios por la oportunidad que tú tienes. La salud. No te atrevas a ir a la cama deprimido, o comenzar el día triste. Cuenta tus bendiciones y sacúdetelo de más. Buenos días, Manuel. ¿Cómo está usted, Manuel? Bien, bien, gracias a usted. Bien, feliz de recibir su llamada, pero usted no tan feliz porque veo que hoy ya no está con usted una mujer que... que... ¿quieres mucho, Manuel? No, claro que no. No hay como estar ahí de poderla abrazar, de poder platicar con ella de su comida. Manuel, pues, este es un recordatorio. Personas como usted son el ejemplo para aquellos que tienen a su mamá, a su papá vivos, para que los aprecien, los valoren, los quieran. Acaba de morir mi mamá y siento una profunda tristeza. No tengo deseos ni fuerzas para hacer nada. Es más, ni las cosas más simples, como levantarme de la cama, comer, bañarme, hablar, salir de la casa, trabajar. No tengo ganas de vivir. Esta será la reacción de tu cuerpo al perder a una persona tan importante en tu vida, como lo es tu madre. Deja fluir tus sentimientos. Elabora tu duelo. Busca a alguien de tu confianza. Tal vez un sacerdote, un ministro o un rabino, según tus creencias. Habla con él para desahogarte. Además, te dará el consuelo espiritual que necesitas en estos momentos. Acuérdate, solo Dios te puede dar la fortaleza que requieres para superar la muerte de tu mamá. Y es que de niños creemos que mamá todo lo puede. Que no se cansa. Que no sufre. Esa imagen que guardamos de ella, con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza y calla para ocultar su dolor. La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias. Nos llevó de la mano a la escuela. Nos detuvo y nos mostró la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas. Y de adultos no nos preocupan. O no las comprendemos. Así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, ella también nos necesita. Por eso debemos detenernos y observarla, ahora que la tenemos. Para abrazarla y hacerla sentir que sienta que estamos ahí, que nos importa y que es valiosa. Y de esta forma regresamos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó. El sentimiento que lleva a paz, pero sobre todo nos enseñó a dar sin pedir nada a cambio. Gracias mamá. Por eso te digo, llévale flores hoy que las puede ver y agradecer. No cuando esté en una fría tumba. Abrázala y quédela hoy que la tienes, para que después no tengas que besar una fría lápida. En la vida es triste que muera mamá, pero más triste es quedarnos con el remordimiento de no haber hecho nada mientras la teníamos con vida. ¿No cree usted? Cuando mueren mamá o papá, solamente nos quedan dos cosas. La satisfacción de haber sido buenos hijos o el remordimiento de las cosas que no hicimos. ¿Con cuál de las dos te quedas, Manuel? ¿Cómo se llamaba tu mamá, Manuel? Doña Sebastiana, sí, porque hoy es el día de San Sebastián. Te digo una cosa, Manuel. Una madre es muy necia, que no importa dónde se encuentre, desde allá nos estará cuidando y bendiciendo. Dios te bendiga y que tengas un buen día, Manuel. Él llamó para pedir una reflexión. Y él, como lo decía el mensaje, necesitaba desahogarse, necesitaba que alguien lo escuchara y para eso estamos nosotros aquí. Y cada uno de los mensajes que elegimos lo hacemos con mucho cuidado. Y cuando los grabamos le ponemos mucho corazón. Y si no me cree, escuche esto. ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba, ¿Cómo te fue el día de hoy, amor? Y solo decías, bien. A mí siempre me va bien. Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal, cuando querías platicar, ahí estaba yo. Cuando salíamos, solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque te su... Ay, sorry, Alex. Es que quiero llorar. Ok, ya, Eva. Cuando salíamos... Ay, sorry, Alex. Sorry, sorry, sorry. Ok, venga otra vez. Vamos. Y ahora sí. Se enfiló y se fue. ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba, ¿Cómo te fue hoy, amor? Y solo decías, bien. A mí siempre me va bien. Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal, cuando querías platicar, ahí estaba yo. Cuando yo quería contarte algo o platicar, solo decías, estoy cansado, tengo sueño, y te dejaba dormir. Jamás me preguntaste, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Yo no pedía oro ni regalos caros. A veces solo esperaba un abrazo o un simple te amo, pero se te olvidó. Cuando lloraba, solo te enojabas y me decías molesto. ¿Y ahora qué tienes? Cuando lo único que esperaba de ti era una caricia y un consuelo para saber que no estabas sola. Cuando salíamos, solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque según tú, camino lento. Pero no sabías que lo hacía esperando que regresaras y me tomaras de la mano. ¿Se te olvidó enamorarme con palabras de amor y detalles que no se olvidan? ¿Se te olvidó que con tan solo una hoja de papel y un pequeño te amo podrías haber conseguido que me quedara contigo para siempre? Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña No vamos a hacer las cosas bien, no se vale, señor Jaime Piña ¡Claro, mi querido Alex! ¿Y sabe qué? ¡No se vale! ¿Cuándo se había visto tanta violencia? Niños, jovencitos asesinándose a balazos tanta droga en las escuelas y esto de veras, perdonen la expresión por méndigos, drogadictos, viciosos que enganchan a muchachos, jovencitos, niñas, niños, sanos a probar drogas a niños productivos que por amor, curiosidad, o sexo por soledad, o por los traumas caen o se pierden para siempre en el mundo de las drogas pero ojo, padres de familia por favor platiquen con sus hijos los drogadictos, muchachos son egoístas, crueles y sobre todo son burlones se ríen a carcajadas de ustedes muchachos con otros viciosos vendedores de drogas estas lacras humanas son lidercillos ahí en la high school en los departamentos en el barrio en el barque padres de familia pero fíjate que hay muchos padres de familia padrastros que meten a estos niños a vencer droga enganchadores estos enganchadores andan libres y felices que se investigue a quienes enganchó a estos muchachitos de veras porque en realidad no se vale tanta maldad que está ocurriendo que las autoridades busquen un proyecto de ley que criminalice a los que induzcan a sus compañeritos a las drogas y que digan este fue porque sabe que no se vale el ingenio con el genio Lucas te puedes hacer la víctima yo la veo que ella se está haciendo la víctima el genio Lucas haciendo radio para todas las víctimas se hace la víctima eso mi amigo eso la madre de Mazatlán Sinaloa México la banda MS esto se llamó disculpe usted una canción de Joan Sebastián saludos a los buenos amigos que nos hacen el favor de acompañarnos a esta hora del día como mi cuate Jorge Rivera el abogado de los amigos ¿cómo estás abogado? ¿cómo te ha ido? bien aquí comenzando el año luchando ya tú sabes que siempre es una montaña que uno tiene que escalar al principio pero ahí con la familia que es lo más importante yo siempre te he dado muchos consejos abogado ¿te acuerdas? sí desde el principio cuando estaba soltero te dije pórtate bien que vas a encontrar la mejor mujer de tu vida cuando menos lo esperes ahí va a estar y mira llegó sí fíjate que pasé 20 años buscándola y la encontré y ahora con las dos niñas ahí estamos requete enamorados de ellas bueno y te voy a dar otro consejo para que no se te olvide ahí te va abogado si tomas 5 litros de agua todos los días no te meterás en problemas ¿sabes por qué abogado? ¿por qué? porque estarás muy ocupado orinando créeme abogado hablamos pronto cuídate mucho amigo un abrazo Alex si queremos ¿a poco no es cierto eso Pati Estrada? pues sí dímelo a mí que con dos, tres vasitos ya tengo una corredera al baño acá al rato ella es Pati Estrada que desgraciadamente el COVID-19 también la afectó oye Pati pero ¿cómo te contagia? ni sabe uno dónde lo agarra no, no, no la verdad no sabes y tampoco puedes andar diciendo sería acá o sea hay gente que hasta se enoja Alex y eso no no puede ser posible o sea el virus anda ya por todos lados hombre lo que es importante aquí insisto y bueno pues benditas las vacunas por favor vacúnese porque esto está evitando que la gente pues vaya a los hospitales así es de que pues tenga mucho cuidado lavado de manos cubre boca y sana distancia siempre protegiéndose y pues ya estaría de Dios ¿verdad? cuando eso ocurre ya sería de más Pati Estrada así es así es bueno pues tenga mucho cuidado y aquí estamos bendito sea Dios muy este mejorándonos cada día oiga y cuidado con las curas milagrosas la Agencia Federal de Comercio acaba de ordenar a unas 20 empresas farmacéuticas que dejen de vender y comercializar productos y suplementos nutricionales que supuestamente los mercadean como que ayudan que ayudan a prevenir el COVID-19 además se les advirtió que pueden ser multados por promoción y venta engañosa a estas empresas se les advirtió que si siguen operando podrían enfrentar multas mayores a los 40 mil dólares esto por un lado ahora tengo muchas preguntas de la comunidad de estos días tengo 25 años viviendo en este complejo de departamentos ya los vendieron ahora el nuevo dueño nos dice que lo va a vender que desalojemos ya tienen carta de desalojo y pues hay que ir buscando donde como quiera se le dio el teléfono de la organización Tenants Together para que llamen y pregunten si es que tienen algún argumento legal a que acogerse pero cuando me dicen ya tengo 25 10 5 años pues no importa o sea ya vendieron los departamentos el nuevo dueño pues va a vender o va a derrumbar así es de que mejor ocupe esos meses para el desalojo y vaya buscando a donde mudarse otra pregunta una hermana dice está en México con su hijito el esposo de la hermana está en Estados Unidos y se volvió a casar ella quiere demandar al cuñado de bigamia y la demanda de pensión alimenticia pues para la señora que tiene su hijito en México se le proporcionó el teléfono de la embajada de Estados Unidos en México que no le contestaron tienen problemas bueno la embajada de Estados Unidos el consulado de Estados Unidos en Tijuana por favor llamen pregunten que tienen que hacer y donde boletinar pues este señor que se volvió a casar y pues aparte no le da dinero a la esposa para la manutención del niño también las señoras casos similares pueden ir a la secretaría de relaciones exteriores en México pedir que en la red consular de Estados Unidos localicen al padre del niño y los abogados del consulado mexicano pueden proseguir con la demanda y denuncia de vigamia y la denuncia de mantenimiento infantil es decir si la mamá no puede venir el consulado general de México o el de El Salvador para los salvadoreños o el de Honduras para los hondureños en la red consular le pueden ayudar primero escuchar y decir si le pueden ayudar legalmente en su caso tipos de manutención infantil estoy casi segura que si les pueden ayudar Alex esa es la ayuda que le brindamos cada mañana a nuestros amigos radioescuchas en cualquier parte de los Estados Unidos al servicio de nuestra comunidad Pati Estrada Pati si alguien tiene alguna pregunta ¿cómo te localizan? con mucho gusto y mensajito de texto 469-358-4389 Pati Estrada que tenga un excelente día a la orden señor buen día de Monterrey Nuevo León México Grupo Bronco la gente herida hiere gente la gente curada cura gente la gente amada ama gente las personas que cambian para bien cambian gente las personas amargadas amargan personas en pocas palabras rodéate de aquellas personas que te permitan vivir en santa paz o me equivoco mi estimado Alejandro de Tamaulipas México ¿cómo estamos aquí en Tamaulipas Alejandro? no pues estamos maravillosos y genialmente bien con el señor genio genio Lucas hombre muchas gracias un gusto saludarte Alejandro ya he querido ya intenté buscar o sea ya intenté si buscar la estación de su programa por el internet y por el teléfono pero con mi teléfono estoy batallando no me quiere agarrar bien para sintonizar así para buscar bien la estación ya me había dicho usted si en la frontera se complica un poco la señal me han dicho lo mismo en Tijuana y pues ojalá haya otras maneras de descargar o quizás el podcast escuchen el podcast también por la tarde por la noche de lo que pasa en la mañana en el programa ¿y cómo te trata la vida aquí en Tamaulipas Alejandro? pues mire yo le hablo desde un lugar donde no sé si usted ha conocido o ya se comió usted una famosa torta para acá para donde yo soy que le dicen la torta la barda ¿cómo es esa torta que lleva Alejandro? es una torta fíjese le voy a explicar los ingredientes que lleva es un bolillo es lo que se conoce por acá como pan bolillo lleva un poco de frijoles refritos por un lado de la torta le embarras un poco de frijoles lleva jamón de pavo jamón de puerco rebanadas de queso amarillo tomate cebolla aguacate chorizo queso queso tomate aguacate chorizo queso y va acompañada de jamón arriba más después de que le ponen todos los ingredientes le ponen otra vez jamón y ya la cierran y carne deshebrada más o menos como la cubana pero con otro nombre ajá ¿cómo dices que se llama esa torta Alejandro? le llaman la torta la diva la diva de México creo que ella comió la torta de la barda y la molita también esa diva de México pregúntale a la diva si no está rica la torta pregúntale si está rica no hombre esa diva ¿dónde no han dado? mejor hay que preguntarle que no ha comido esa diva de México dice dice la diva dice Polita que se enchiló con la salsa de chicharrón que le preparan porque le preparan la torta con una salsa verde de chicharrón de puerco mira que rico es el buen Alejandro de Tamaulipas y un saludo para los amigos de Mexicali y la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Ciudad Juárez Chihuahua a mí se me hace difícil creer que existen padres que sacan a sus hijos de la escuela para que trabajen papás que tienen pensamientos insanos con sus hijas papás borrachos que llegan de la cantina a golpear a la mujer a demostrar su machismo su valentía por favor con una mujer Ángel Aguilar escribió esta reflexión se llama Yo quiero una canción triste en la voz de Omar Fierros escúchela bien y dígame si es o no es cierto todo lo que pasa en la vida de muchos niños yo quiero una canción triste que no sea de amor que no hable de mujeres infieles y de hombres mujeriegos quiero una canción que hable de los padres de aquellos hombres que abandonan a sus hijos de los que vivirán con diferentes hombres que serán golpeados que los hacen sentir de lo peor y todo por no ser de su sangre quisiera que la letra también diga el dolor que se siente cuando escuchas a tus amigos hablando de los buenos ratos que con sus padres disfrutan el llanto que por dentro brota cuando te preguntan ¿qué hace tu papá? por todos lados escuchas que tu papá es tu mejor amigo para un niño como yo tus mejores amigos siempre serán la tristeza depresión y soledad quiero que la escuela no me pregunten por qué tengo tanto coraje como quisiera escuchar que la directora llamó a papá por haberme portado mal y que al llegar a la casa me estuviera esperando para regañarme con su voz fuerte y clara para que después me abrazara y me dijera hijo lo hago porque te quiero como quisiera que la canción llegara al mundo entero y que la gente se entere que mi padre fue un cobarde y todo un caballero para conquistar a mi madre o quizás fue uno de los tantos que les gusta narcotizar o que tomen a la fuerza lo que quieren una canción donde diga la verdad donde mencionen a los padres sucios que violan a sus propias hijas y algunos de ellos las venden a sus amigos y desconocidos como si fueran prostitutas algún día la gente la escuchará y se darán cuenta que existimos y que somos niños con muchas penas en el corazón niños que en lugar de querer y amar aprendemos a odiar y aborrecer que en lugar de salir a jugar buscamos la manera de escaparnos para que no vuelvan a abusar una canción triste una canción que sea interpretada por un artista importante que pueda expresar mis sentimientos y que el mundo le ponga atención porque a mi nadie me escucha una canción triste será mucho pedir oye en esta canción los acostas sacaron la dominguera en tu papel sos única antes me hablan un día salí de Sinaloa pero Sinaloa nunca salió de mí a qué grito más aguado bueno dicen que todo se parece a su dueño buenos días niña de Sinaloa cómo está usted felicidades en su cumpleaños Rafaela 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 niña este mensaje de cumpleaños es para ti escúchalo sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano somos muy parecidos yo diría que como dos gotas de agua venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor y hasta tenemos los mismos rasgos aunque hayan pasado los años yo te sigo queriendo igual te recuerdo todo el tiempo y para mí tú siempre serás especial hoy en el día de tu cumpleaños quiero desearte lo mejor de la vida y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú ¿cómo estás Esther? bien bien Esther bien gracias ya te pusiste la inyección contra la o la de la insulina ya ya gracias ¿cuántas te tienes que poner al día Esther? 18 ¿18 inyecciones? no 18 me ponen 6 por la mañana 6 a mediodía y 6 en la tarde ay en la torre mi general y si no te las pones ¿qué pasa? pues no no pasa nada ¿ah cómo que no pasa nada? si pasa niña por eso te las tienes que poner oye ¿y desde cuándo andas con la cuestión de la diabetes? no ya tengo como 12 años 12 años con esas cosas bueno pues ahí estaba en la línea Rafaela espérame espérame yo tengo que hablar con Rafa con razón yo creo que donde anda tiene problemas con su con su celular ay esas compañías buenas para cobrar pero malas con el servicio o a lo mejor se le acabó el saldo qué sé yo espero que le hayas mandado para que le ponga saldo a su teléfono y no nada más sea el puro saludito Esther no ya ya tuve broncas ahí con la línea chihuahua ay ha de disculpar usted el tiradero amigo radio escucha pero es que yo tengo que hablar con esta niña porque su hermanita estaba bien contenta de que ya estaba ahí y que la iba a escuchar que la estamos saludando hoy en el día de su cumpleaños y como buenos hermanos siempre hay que demostrar ese cariño esa ese amor que nos debemos de tener todos los hermanos eso de andarse odiando o envidiando entre hermanos no es de dios señores eso no es de dios rafaela qué pasó rafaela me colgaste niña me he quedado manejando ah andas manejando no qué te va a faltar saldo a ti niñas y billetes es lo que sobra ahí contigo ahí está tu hermana esther qué le quieres decir pues que se la pase muy bien en su cumpleaños en qué parte de sinaloa está rafaela los mochis estás en los mochis bueno pues mucho cuidado maneja con cuidado criatura ya sabes que los policías están buenos para andar pidiendo mordida verdad bueno cuídate sí bueno cuídate mucho felicidades el genio lucas presenta a la diva de méxico en circo maroma y radio genio lucas mande dígale usted a la diva que me aumente yo le digo ahorita y prometo hacerle unos chicharrones de puerco con rialto chile me quedan re sabrosos a ver si es cierto bueno luego hablamos porque ahí viene la diva hola diva de méxico buenos días cómo está usted bien quítate ese mandil con un pato dibujado el mandil que trae con un pato dibujado una pata con patitos bueno lo que pasa es que cuando fui a la frontera y lo vi me gustó para ella y se lo compré yo diva de méxico ay qué gustitos algo te quieren decir pola algo te quieren decir este bueno a nombre de su personal quiero pedirle un favor no podría aumentarle el sueldo a Polita diva de méxico por supuesto que sí ese es mi propósito muchas gracias yo ya lo prometí así como muchos prometen bajar de peso dejar de fumar dejar de ser infieles así yo prometí aumentarle el sueldo que lo cumpla quien sabe de veras porque hacemos tantas promesas diva de méxico por mentirosos por mentirosos por ilusiones por engañarse a sí mismo la verdad esa como lo que le dije ayer la que va a casa ajena y el niño hace un despapalle y que bien vas a dejar ahí y sigue la vieja platarada en el facebook viendo a ver quien le etiqueta y la pantalla toda manchada de labial de manteca y de chetos oye diva que mal caen esas señoras o esos señores que sus hijos son un remolino un torbellino un demonito y no dice nada no hace nada diva de méxico yo sé que la traen la atorada muchos igual que yo así que vamos a hablar hoy en el ya basta de eso porque ya estuvo bueno genio lucas oye tú compraste tu salita con todos tus sacrificios y llega el chamaco y se sube con todos y zapatos te la mancha o está comiendo los chetos ahí en el sofá y te lo mancha con los chetos no se va le diva de méxico le dices a tus hijos ahí vienen tus primos esconde los juguetes escóndelos porque van a venir y sabe que es lo peor vayan y se roben cosas de las casas ¿a poco? no pues eso es de ahí de ahí al tutelar de menores a la cárcel al reformatorio hay un paso hay a ese grado de méxico claro pero sabe que los padres tienen la culpa ¿por qué? diva de méxico porque el buenos días el por favor el gracias el con permiso no te lo da un certificado ni un diploma ese no te lo dan no ese viene de casa sí ese viene de casa y si tú como papá no le enseñas al niño a decir con permiso buenos días hasta para pedir la méndiga clave del wifi tienes que decir por favor oiga diva de méxico lo que pasa es de que creemos que los maestros se van a encargar de educar a nuestros hijos cuando ellos les van a enseñar a leer multiplicar sumar rezar y a nosotros nos toca enseñarles los buenos principios buenos días buenas tardes como lo que usted está diciendo sí yo lo he dicho mire la pasión de ay viejo ven para acá esa no pasa de moda esa no pasa de moda esa no el amor y el agradecimiento a nuestros padres ese no pasa de moda tampoco diva de méxico y la educación tampoco pueden llegar modas virus esto ropa todo cosas modernas electrónicas pero eso no va a pasar de moda nunca así que prepárense dice bien porque si andan ahogándose hoy pueden desahogarse así así lo vamos a hacer más adelante con la guapísima y de mush oye desahogarse como si aquella anduviera con el agua hasta acá bueno diva no sabemos cómo está la situación de muchas personas hay mucha gente que llega y se desahoga con nosotros aquí en este programa lo ha escuchado y hay mucha gente que pide respeto y pide la llamada fuera del aire mira que historias nos cuentan y a veces uno se queda pensando yo todavía estoy acostado y digo a poco si será posible que pasen esas cosas y decimos gracias pues ya ve que yo yo no pues yo no no veo muchas cosas malas de este mundo verdad no 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 porque porque le falta vivir y luego se junta con puros que le gusta ver el fútbol pues qué cosas va a haber pues sí la verdad sí pues a mí me entretiene ver cómo gana el Cruz Azul y cómo pierde la América eso me llena diva de como me sacía entonces cómo quiere ver cosas mundanas si está encerrado en un mundo de un baloncito no genio lucas le falta salir me falta mundo diva de México claro escuchar el pecado pero me han dicho que el mundo está lleno de maldad diva de México ah claro totalmente pero imagínese que estuviera todo lleno de bondad es que es que yo no quiero perder mi inocencia diva de México bye diva de México al rato vengo Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor despacito así 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 bien bonito ahora en inglés despacito 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 el Justin Bieber de los pobres no Peca ya ni la haces no hablas inglés pues si vas todos los días a la escuela entonces ¿qué vas a hacer Peca? pues voy al recreo señorita ¿cómo que vas al recreo? ¿y? híjoles de veras Peca el maestro es tan flaco pero tan flaco ajá que un día se hizo un traje de rayas ¿y qué le pasó? nomás ocupó una señorita oye Peca mande señorita Romar ayer llegó mi abuelita a la casa y le dice a mi mamá ¿y cómo está tu dolor de cabeza? y le contesta mi mamá muy bien ya se fue a trabajar oye señorita Romar ¿qué pasó Peca? a propósito de la escuela ajá el otro día llegué y le dije a mi papá papá hoy en la escuela escribí como 359784 hojas ay hijo te he dicho un millón 756.934 veces que no seas tan exagerado hombre el otro día le dije a mi mamá ¿qué le dijiste a tu mamá? mamá mi abuelito huele mal ay 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 no me hizo caso ¿no te hizo caso? mamá mi abuelito huele mal cállate chamaco mamá mi abuelito huele mal ya cállate no hay dinero para enterrarlo quiero mandarle un saludo después de la tosa del Pecas a Socorro Luisa Angélica Daisy y Jessie escuchándonos en la Zacatecana restaurante y taquería de Ferris Texas oiga amigo de Phoenix nos vemos el 29 de enero estaremos la mañana del sábado transmitiendo en vivo y a todo color desde el circo de los polémicos hermanos caballero que están de temporada corta en Phoenix, Arizona en el 6719 West Thomas Road ahí está localizado el circo de los hermanos caballero y nos vemos también la noche del viernes en la función de la 730 una leyenda en radio presenta lo más macabro en radio sí, las noticias que no queremos escuchar pero precisamos a ver con Jaime Piña y ándale ¿me asusta? ¿qué es eso? hago voz de hombre pero me canso oye mande patrón un saludo un señor que es trailero que te anda escuchando allá por Texas dice que te admira canta igualito que Vicente Fernández ¿en serio? ¿cómo se llama él? no tengo el nombre pero allá lo tengo en la oficina y luego te mandó un saludo una señora que dice que es tu fotógrafa allá en Las Vegas muy linda ¿de veras? sí, que es tu fotógrafa pero mira una admiración enorme que te tienen mis respetos me dejaron anonadado cabizbajo y meditabundo ¡y ándale! en Puebla niña indígena de 10 años llamada Isabel que trabajaba con una señora de cuidadora acompañándola a dormir fue violada y asesinada por un grupo de indígenas borrachos que tomaban vino en una tienducha del poblado de Soquitlán Puebla el lunes 17 de enero a las 7 de la noche cuando se dirigía al hogar de la señora que cuidaba su cadáver fue encontrado en la madrugada del martes los violadores huyeron y ándale en Nueva York el alcalde de Nueva York Eric Adam admite que el sistema del metro no es seguro en su ciudad el sábado pasado una chinita fue aventada a las vías del tren por un comblez donde los andenes son un peligro de muerte ni yo me siento seguro aquí dijo hacen falta más policías brujo eres un brujo primero los corren y no los quieren en lo que va del año se han reportado 96 crímenes en los andanes andenes del metro y ándale en Culiacán Sinaloa discusión termina en tragedia en una combi dos hombres discuten una mujer en medio de ellos uno era el esposo y el otro el amante el marido de ella le decía te perdono vente conmigo el amante le dijo yo te hago mejor el amor que él el esposo enfureció y con estas palabras que dijo el amante y lo asesinó José Manuel Leiva está en el bote para el programa del genio Lucas y ándale para que no ande de presumido el fregado amante ahora está a tres metros bajo tierra para el programa del genio Lucas y ándale Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto de su propio destino mi genio oiga señor Piña y que quería que le hicieran un mole o que por andar de presumido pues si pero los hombres no tenemos memoria exacto exacto se les olvida a muchos hombres que no tenemos memoria y quien te hace un favor no hay que estar más que agradecido y eso de andar hablando de las niñas no se vale como dice el señor Jaime Piña quien regresa el día de mañana con más notas escabrosas de este planeta gracias señor Jaime Piña un día salí de Mexicali pero Mexicali nunca salió de mí ay 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 ahí quedó el grito ametrallador para toda mi gente de Mexicali para todos los que desde tempranito mira ya están aquí en el en vivo que no faltan cada día hermosa talentosa y trabajadora así fue siempre Selena híjole una mujer súper trabajadora muy entusiasta con unas ganas de hacer las cosas desde pequeñita deberíamos todos híjole que hubieran muchísimas helenas alrededor del mundo y no quiero decir porque canten o hagan lo que ella sea simplemente que sean así con ese ánimo con esa alegría y con esas ganas de hacer lo que lo que quieren hacer de triunfar los martes y los jueves Serena Medina presenta mujer poder y hoy no es la excepción vamos a escuchar cuál es la historia que nos ha preparado para presentarla a todos ustedes en este precioso día Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson Texas fue una cantante y compositora empresaria modelo bailarina actriz y diseñadora de modas sus géneros musicales incluyeron el Tex-Mex ranchera baladas mariachi pop latino y cumbia mexicana es considerada como una gran exponente de la música latina y es una de las latinas con más discos vendidos en el mundo así que fue nombrada la artista más influyente en la década de los noventas por la revista Billboard Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo del 95 a la corta edad de 23 años en Corpus Christi Texas por asesinato como ya lo sabemos un artista que sin duda será recordada y vivirá siempre en nuestros corazones durante toda la vida su cuarto disco amor prohibido fue uno de los más vendidos en todo el mundo definitivamente era una de las artistas que tenía mucho futuro pero desgraciadamente perdió la vida a temprana edad como lo dijiste que pueden aprender las mujeres de de Selena tristemente mira hasta se me pone la piel chinita es como les dije tenemos que aprender esas ganas de salir adelante Selena era una mujer multifacética y yo creo que todas podemos ser así todas podemos hacer una y otra cosa como dicen picar piedra aquí y allá y podemos hacer todo muchas cosas mujeres así que vamos a animarnos a motivarnos y el que nos cierren una puerta no significa nada que eso nos impulse y nos motive a tocar muchas más el 16 de abril fue nombrado por el presidente George W. Bush como el día de Selena en todos los Estados Unidos honor a quien honor se merece en este programa en la sección mujer poder y si quieres conocer más historias sobre mujeres poderosas sígueme soy Serena Medina pues esta mañana nos pidieron otro grito ametralladora que solicitaba esa ametralladora al día de hoy más vale que esté bien cargada criatura del señor ¿eh? aquí estoy lista y armada alguien pidió un grito para un día salí de Marabateo del Encinal, Guanajuato pero Marabateo del Encinal, Guanajuato nunca salió de mí hoy la encundia hoy el poder hoy el sabor y bueno pues saludos a la gente que se ha conectado amanece bien cargada esa ametralladora desde tempranito eso sí claro que sí saludos a toda la gente que se esté conectando Félix Zarco Ricardo Rivera Hugo Edith López desde Chino, California a toda la gente que nos está escuchando y que también se está conectando ahorita en el en vivo llegó el momento deportivo en la voz de Omar Fierros nos va a hablar de datos curiosos del deporte señoras y señores llegó el momento de hablar de cuestiones de inmigración actualmente ICE está monitoreando a 157 mil inmigrantes liberados con grillete electrónico o bajo fianza si usted o un familiar están en esta situación la abogada nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de casos abogada Nancy Guarderas buenos días ¿cómo está usted? buenos días Alex estoy muy bien gracias a Dios y aquí lista para informar a nuestra comunidad si tienen alguna pregunta de inmigración ese es el momento de llamarnos al 1-877-354-3646 y si quieren hablar con usted directamente abogada más tarde ¿cómo le hacen? pues pueden llamar al 800-333-3676 abogada ¿qué pasa con esas personas que están monitoreadas por inmigración? claro muchas personas al venir a los Estados Unidos piden asilo y hay miles y miles de familias y personas que han llegado pues cuando ellos pueden preliminariamente explicarle al oficial de la patrulla fronteriza que quieren pedir este asilo y lo pueden comprobar más o menos en su declaración muchos han entrado a los Estados Unidos y los oficiales le dan un aviso de comparecencia para que en el futuro vayan a una cita de corte de deportación porque estas personas están viniendo a pedir el asilo entonces lo tienen que hacer en frente del juez pues estas notificaciones no tienen fecha particular porque hay tantas personas entonces dicen aquí está mientras tanto pero les vamos a mandar por correo después su cita muchas personas no tienen dirección fija se cambian y todo lo demás tienen que tener mucho cuidado y lo importante es que hay opciones desde ahora no es de esperar esa cita esta es una ventaja de poder empezar a preparar su caso de asilo se llama someter asilo afirmativo porque ya estando en la corte ya es un asilo en defensa y el proceso y todo necesitamos que juntar evidencia entonces les recuerdo que por favor no esperen esa cita número uno y número dos si se cambian de dirección de lo que entregaron al oficial originalmente se tiene que reportar ese cambio para no terminar con una orden de deportación en ausencia pero no olvide deben de empezar a preparar su caso de asilo y presentar la aplicación antes de ir a la corte pero para eso son los abogados para guiarlos y prepararlos bien eso es importante abogada es importante que estemos bien asesoradas o bien asesorados es Nancy Guarderas de regreso con las preguntas para ella en cuestiones de inmigración llámenos aquí a la radio atendemos su llamada con todo el gusto del mundo comenzamos con las preguntas para la abogada Nancy Guarderas de la liga defensora María le escucha la abogada cuál es su pregunta bueno buenos días cómo les va mire es acerca yo ya tengo un caso con con la liga defensora pero es acerca de ciertos pagos que tengo que hacer con ellos y este lo que me daba mucha curiosidad es que cuando me hacen la oferta de cuánto me van a cobrar ajá bueno vamos a hablar entonces en cuestiones de costos y esas cosas abogada le voy a agarrar el número y se lo voy a mandar el de María para que platique con ella por favor y ver cómo está esa situación porque hablar de precios y esas cosas en sí no es la temática la temática es cuál es su pregunta para ella en cuestiones de inmigración cuál es su caso cuáles son las probabilidades César adelante con su pregunta por favor sí qué tal buenos días genio lucas abogada qué tal nada más quería preguntar si ya salió el paquete de visas para este año no sabe que el año fiscal de inmigración es octubre 1 si muchos piensan que enero 1 por el calendario pero no el año fiscal empieza para inmigración octubre 1 entonces cada octubre 1 sale las 10.000 visas de la visa entonces ya se pasó el último año tenemos que esperar hasta octubre pero les voy a decir algo que dan las 10.000 pero no es como que el mismo día octubre 1 salen las 10.000 porque las tienen que procesar y mandar y a veces todavía tarda del año 2021 vamos a decir octubre 1 todavía están mandando las visas de las 10.000 porque así están tardando atrasados ok bueno gracias César de Stockton California por tu pregunta vamos a la siguiente llamada que tal buenos días le escucha la abogada Nancy Guarderas alguna pregunta de inmigración oiga si buenos días buenos días que tal se puede abrir el caso abogada claro es que esa petición familiar si un hermano ciudadano pide a su hermana o hermano recuérdense que eso es un largo plazo especialmente para México entonces ahorita están procesando agosto del 99 si sometieron la aplicación en el 2000 ya en unos meses le va a tocar su turno para por fin llegar a la residencia entonces ahorita es el tiempo de someter una folla ahí está la aplicación donde uno pide copia del servicio de inmigración especialmente si han perdido el recibo la información es fácil se manda esa folla para pedir esta información para estar listos para hacer la residencia en cuanto lleguen al año 2000 oiga tiene alguna pregunta para la liga defensora quiere saber cuál es cómo va su caso qué ha pasado con los abogados que se están encargando de usted cualquier duda en qué teléfono o cómo los pueden contactar abogada los pueden llamar al 800-333-3676 800-333-3676 y con mucho gusto los vamos a atender abogada Nancy Guarderas que tenga un excelente día gracias esta mañana se me quedó muy grabada una llamada de un muchacho que dice que su mamita si viviese estuviera cumpliendo años y se oye triste al recordarla y eso es muy cierto cuando muere una persona que amas duele el alma y a veces duele hasta respirar y te dicen que pronto pasará pero no es cierto nada absolutamente nada vuelve a ser igual o me equivoco de IVA de México no, no se equivoca totalmente y más cuando es el amor más puro y más grande que muchos han conocido que muchos hemos conocido que es el de la madre y digo muchos porque si digo todos empieza la gente a decir no es cierto hay mujeres que no saben ser madres de acuerdo pero ese amor la mayoría conocemos ese amor más fiel es la única que te va a querer con dinero sin dinero con títulos sin títulos es el único amor incondicional sin duda alguna así es que un saludo para todos aquellos que han perdido alguien tan importante como lo es una mamá o un papá o un hermano o un primo con el cual te llevabas bastante bien quiero mandarle saludos a la gente que trabaja en radio en televisión y también le gusta escuchar este programa se los agradezco muchísimo claro que sí en esta mañanita quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Luisón de por allá de la que buena en Culiacán Sinaloa amigo un saludo y un fuerte abrazo viva que un refresco y que me viste cara de maquinita de que le aplanas o qué bueno un saludo a Luisón si no le pide a usted a quien le va a pedir Luisón se llama Luis y Ribe pero bueno le dicen Luisón es muy conocido allá en la que buena en Culiacán y sus alrededores por Luisón le voy a abrir su refresco a Polita toma Polita ándale tómate tu refresco no te le vayan a echar algo Pola acuérdate oiga usted cree que de verdad pueden dañar a alguien echándole algo en la comida o en la bebida claro te duermen cómo no en serio mira a unas las pueden drogar y a otras hasta purga les dan es cierto si te cae gordo la vieja le echo para que te dé purga la mendiga por eso nunca hagan enojar a los meseros no nos vayan a echar esas cosas de iba de México claro o la misma gente cuando vas al baile y te mandan una bebida de cortesía pero cuidadito si viene abierta tú dile claro quién la manda no que saque el viejo botijón de esa con cara así de malandro ah bueno me la trae pero cerrada aquí yo la abro de verdad no acepten bebidas abiertas chicas pero pues hay muchachas que se deslumbran ante el poder de un tipo y dicen qué me puede hacer esto qué me puede hacer te mandan silla de ruedas primero iba de México claro para empezar con sus cosas tan temprano diva porque te marean y te enferman o no serena claro te enferman ay oiga diva y esas cadenotas de oro que trae hoy pues claro solmías no las debo ay a ver cuando me presta una sí prestadita no debe nada en la copel ay no solmías no las debo y lo aclaro porque luego hay unas que andan saludando con sombrero ajeno oiga diva de México pues hoy vamos a hablar acerca de aquellos niños que son muy no de aquellos niños que son muy latosos y el mamá y el mamá y aparece el gabacho el mamá el papá y el papá y la mamá no dice nada y el chamaco haciendo el tiradero por toda la casa diva de México mira lamentablemente esto existe y nosotros los hispanos somos bien comodines no nos hagamos los que la virgen nos habla va la fulana a casa de la tía el chamaco es un diablo sube los pies al sofá chetos mancha el sofá por eso cuando llegue el niño le dice esconde tus juguetes ahí viene tu primito fulano el Kevin el Brian escóndelos mamás y papás conchudos de ellos vamos a hablar el día de hoy y no tiene la culpa el chamaco tienen la culpa ellos papá y dice no ni para qué le digo la mamá ni les dice nada no 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 pero esa gente ya no la recibes con gusto en tu casa no y luego no falta que la mamá le dice al niño esconde los juguetes y pobre de ti si te quiebran algo a ti te voy a dar unas nalgadas claro y el pobre primito el pobre hijo esconde del primo los juguetes amigos tengan cuidado si usted conoce una señora baquetona como esas o un señor porque la camioneta del señor la trae toda rayada la trae toda llena de 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 mujeres ¿por qué? ¿por qué así viven en su casa? bueno saludos a Jorge Lozano dice amigo no pude conectarme porque voy volando a Las Vegas saludos al latido de Aguililla Michoacán que es un grupo que escucha siempre este programa al buen juve saludos gente preciosa que pues nos regala su mañana al hacernos el favor tiempo de escucharnos diva de México que nos regalen su tiempo eso es lo más maravilloso del público Alex de Serena amigos cuando usted nos dice ay estoy escuchando los programas que padre muchas gracias muy bonito eso es lo padre yo siempre lo he dicho gracias por dejarnos entrar a su casa a su trabajo pero sobre todo a su corazón ay que romántico anda con la diva de México al rato vengo si conoce mujeres conchudas y viejos conchudos que el chamaco sabrá Dios que haga diva es cierto ahí andan y luego nos sueltan el celular Kevin deja eso y la boca de bagre la vieja con la boca de bagre bueno pues a quien le quede el saco que se lo ponga hoy en el ya basta con la diva de México que pasa cuando las mujeres se encuentran a un patán en el camino de eso nos habla la tóxica Michelle Rivera la mañana de este jueves 20 de enero del 2022 día de San Sebastián Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor ayer fui a pedir trabajo señorita Rosmar y que paso mi Pecas o sea llegue verdad a ver niño para que eres bueno o yo la verdad para nada señor para nada sabes barrer no sabes hacer mandados no entonces para que vienes aquí a pedir trabajo o sea es que en el periódico leí que decía inútil presentarse sin solicitud oye como no sabro como la ve señorita Rosmarie ay 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 Pecas ayer este mi papá se encontró a un amigo y que paso con ese amigo de tu papá y mi papá pues sabía que su suegra estaba enferma verdad y le dijo que tal tu suegra dijo encantadora ah esta bien no encantadora de serpientes llegó Michelle Rivera como identificar a un patán que es un patán Michelle Rivera justamente ayer me enteré que es un patán querido Alex mientras leía un libro que me prestaron de una terapeuta que se llama Díaz Cendra ahí te clasifican directamente cómo es un patán cuáles son las características número uno presume de sus conquistas y ligues número dos no invierte en su pareja número tres tiene un comportamiento irrespetuoso cuatro quiere ser protagonista otra las emociones ajenas no le importan es controlador y posesivo difícilmente toma responsabilidad de sus reacciones y actos desprecia a los demás incluida su pareja obvio si no es de su talla también une la burla el sarcasmo la ironía como la dulce cereza del pastel del maltrato y prioriza además su satisfacción y sexualidad para cerrar es mentiroso niega el conflicto divide aísla y vence y te atrapa con su forma de hablar ese es un patán según esta terapeuta mexicana Díaz Cendra quien además remata querido Alex con el siguiente con la siguiente frase y esta la voy a compartir con todas las mujeres una retirada a tiempo puede liberarte de un largo infierno que bien ahí está la definición entonces niñas para que entiendan que es un patán y créame de esos hay muchos en el camino o me equivoco Michelle no te equivocas si tienes a esa persona que todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás se molesta contigo si no haces lo que te pide y te da instrucciones de cómo hacer las cosas para asegurarse que no se equivoque estás con un patán amigas y amigos yo soy Michelle Rivera y no, no soy tóxica soy simplemente mujer late que late como burro sin mecate fíjate que el otro día estaba en la casa y me dice mi hijo Omar ¿qué te dice? oye pa enséñame a dominar a las mujeres ay Dios santo te digo sí hijo espérame ahorita te enseño nomás deja acabo de lavar los platos señor Lucas oh my wow ¿por qué no lo tienes todo Katrina? no sé bebé no sé bebé no sé no sé no sé bebé dicen que el que trabaja con sus manos es un trabajador el que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano el que trabaja con sus manos su cabeza y su corazón es un artista completamente oh my wow ay las cosas que va uno escuchando y viendo en la vida me acaban de mandar un mensaje genio Lucas ¿qué te parece? mi mamá está saliendo con uno de 20 años y yo tengo 20 Dios santo y ella tiene 42 años ¿qué le pasa a mi mamá? pregunta pues no sé niña en el corazón no se manda sí a lo mejor pues si si al muchacho le gusta la experiencia pues está en el lugar correcto aquí lo malo es que de repente convives tanto con el muchacho que a lo mejor tú o él terminan enamorándose y se han dado esos casos exactamente ay Dios santo mucho cuidadito con eso que te voy a decir una cosa 42 no está muy vieja para él si tú piensas que tu mamá perdió la cordura entonces tú no pierdas la cordura y pues tampoco tenemos derecho a juzgar a los padres por sus acciones o decisiones ya están muy grandecitos como para saber lo que quieren o lo que hacen ¿no? exactamente ya que los de general baile ya están grandes y se saben cuidar ándale tú si sabes por ejemplo pues tú ya tienes 82 si quieres uno de 20 pues no calificas criatura del señor ay que dinero ya me está visitado que soy una vetarra pues ni modo que no ni modo que seas truco la pena estoy emplumando chico hey ahí viene el señor Gastón Mascareñas no se vaya el ingenio Lucas Lucas el motivador saludo para Blanca León Guanajuato su canción favorita oiga fíjese que hay gente que toca fondo y pensamos que nunca vamos a a salir de ese infierno en el que caemos quiero platicar con Francisco que me cuente su historia de cómo cayó en una situación que parecía que no tenía fin que nos platique en qué trabajas tú Francisco soy electricista no sé si se acuerda de mí un loquito que anduvo ahí aventando piedras que vivía en Oakland a caray no me acuerdo no no la verdad no porque pues agarré muy muy mala fama hubiera sido de la buena estuviera bien pero porque lo tacharon de loco lo tacharon de loco o qué pasó Francisco pues yo digo es que pues viví una vida muy durita pero pues nadie sabía lo que yo vivía entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué por qué actuabas así? ¿qué pasó Francisco? pues es que con la persona que viví como por 25 años este tenía mis hijos y todo y este cayó a la droga después cayó yo este y después me empecé a dar cuenta de todo lo que hacía que todo lo que lo que hacía y luego ya pues me di cuenta los dos niños más chiquitos este pues no no eran míos o sea fue lo que lo que me dio a entender muchas veces este y parece y parece que uno era de un hermano mío y otro pues de alguien más este pero pues yo no me quedé así y no quiero ni averiguar ni nada simplemente me separé de ella y este y pues yo le estoy mandando ya uno ya cumplió los 18 hace unos meses y este y el otro me queda todavía como unos nueve nueve meses todavía oye Francisco dime una cosa cuando tú te das cuenta de eso quieres enloquecer y lloras gritas te lamentas y qué es la peor locura que hiciste cuando te das cuenta de todo eso que pasaba a tus espaldas me salía como un loco a la calle a hice así porque fue mucho lo que me hizo y yo me salía como un loco a andar con quien fuera quería a veces como tenía muchos sentimientos encontrados como quería dañarla según yo en mi mundo pero que me hizo daño frío hace cuánto tiempo pasó esto Francisco pues ya tiene como unos tres años que ya estoy tranquilito vivo ya con alguien en tres años cambió dio un giro muy grande como de 90 grados se puede decir o sea hay gente que piensa que el infierno nunca se va a acabar pero bendito sea Dios aparece un ángel y te saca de esa vida y ahora vives tranquilo y me gusta escucharte así y me da gusto saber que no caíste en un vicio que no cometiste una locura y mira bendito sea Dios que aquí está sano y salvo Francisco Más que nada te agradezco que hayas abierto tu corazón y me hayas contado tu historia gracias Francisco no pues yo desde cuando tenía ganas de hablar con usted pero a veces le llamaba y no entraba mi llamada y el día de hoy este le llamaba y le llamaba y dije déjale llamo otra vez ahorita y pues gracias a Dios que me contestó y pues siempre lo he escuchado y cuando estaba yo mal en la droga siento que me complacía con las canciones que me ponía bueno y creo que es buen momento para decirle perdón a las personas que ofendiste en este caso no me imagino a tu pobre mamá viendo como su hijo se perdía en esa situación Francisco Francisco te digo que pobre de tu mamá todo el sufrimiento que ha de haber pasado te imaginas mi mamá mis hermanas pues todos todos los que y tu papá hasta te pegó te pegó tu papá ya tú ya la abregón te pegó tu papá Francisco si una vez en me tocó una tabla llegué tarde y todo y este pero pues mi papá no sabía nada él nomás lo que miran y este y pues también lo que les contaba ella y pues a toda la gente me echó encima a mi familia pero mira cuando ya quise yo hablar poquito este ya no me creían a mí pero hay un Dios Francisco hay un Dios que todo lo ve y a cada quien le da lo que se merece Francisco pues yo siempre he dicho que en esta vida este Dios es justo y tarde que temprano podemos joder mucho tiempo con Dios por delante todo es posible Francisco te agradezco mucho una vez más que me hayas contado tu historia y que le digas de esta manera a muchas personas que cayeron en un pozo que tarde o temprano van a salir de él porque hay almas buenas ángeles buenos que se van a cruzar en nuestro camino Dios bendiga a la mujer que decidió unir su vida después a ti y ahora eres muy feliz señoras y señores en vivo y a todo color desde la ciudad de México la última palabra con Gustavo Adolfo Infante periodista de respeto en la actualidad aunque otros lo quieren demandar porque dicen que a veces se va de lengua y quien sabe que más que broncas en las que te metes Gustavo amigo es que periodista que no tiene enemigos no es periodista los demás son relaciones públicas genio te abrazo con muchos cariños de la ciudad de México papi y a todo tu vasto auditorio a lo largo y ancho de la unión americana y te cuento que el que reapareció volvió a salir el sol y hablo de Luis Miguel ¿sabes dónde se le encontró el señor Luis Miguel? ¿dónde lo encontraron? en una agencia automotriz de Rolls-Royce estos carros que según entiendo son caísimos y que están hechos este casi a la medida y por petición y personalizados fue Luis Miguel yo no sé si se lo vaya a comprar porque yo no todavía fui a la Lamborghini y fui a la Ferrari y eso no quiere decir que yo vaya a comprarme uno de esos ¿verdad? oye pero ¿no se supone que Luis Miguel está quebrado? eso es lo que decían por eso me saca de onda bueno vamos a escuchar un poco del audio donde se vio a Luis Miguel cortesía de La Última Palabra con Gustavo Adolfo Infante bueno ahí insistió el periodista del querer hablar con él siempre ha sido muy difícil hablar con Luis Miguel en los medios de comunicación es muy selectivo ¿no Gustavo? muy complicado tiene años que no da una entrevista a Luis Miguel de repente se lo dio a una colega argentina que tú buscas sus credenciales pues no había hecho nada más que estar hecha un cuero la chava ¿no? esa es la última entrevista que yo le hubiera como cinco años y otra entrevista hace como ocho años o diez se la dio a López Dóriga y otra se la dio a Javier Alatorre cosa que me ardió muchísimo a mí ¿no? y dije ahora que andes publicitando tu nuevo disco pues ve con López Dóriga y con Alatorre para ver si estás en publicidad ¿verdad? porque a los periodistas de espectáculos que son los que llevamos años de promoción gratis ni nos pelas pero bueno es lo mismo que yo he dicho a los artistas cuando veo que presentan sus discos y se les olvida que en estos medios los apoyamos y les damos todo el cariño para que la gente escuche su trabajo y son ingratos a veces Gustavo totalmente y bueno Luis Miguel no ve a sus hijos no los mantiene tú crees que voy a pedir que me atienda a mí que me pelea a mí pues por supuesto que no oye amigo fíjate que hay una actriz que se llama Sugei Ábrego Sugei Ábrego es mexicana y ahora anda puso una página así como de OnlyFans donde se quita la ropa entonces le va muy bien y el día de ayer iba a viajar a Canadá para ver a su familia y llevaba un perrito de apoyo un perrito coli este de apoyo emocional porque le dan atacas de pánico y demás y dice que fue discriminada en Aeroméxico porque llegó una señora canadiense que llevaba 12 perros y que llegó detrás después de ella que le dije a ver si que pasan los perros de la señora no chaparrita tu perro ya no alcanza ya no entró así lloraba en el aeropuerto Sugei Ábrego vamos a escucharla es otro trabajo de Gustavo Adolfo Infante oigan pues estoy aquí en Aeroméxico y esa persona que va ahí es una mujer canadiense que se formó después que yo porque Aeroméxico tiene un cupo limitado de sus mascotas yo compré mi vuelo desde el 26 de noviembre vine a Semana de Santa para ver cómo era el proceso sabía que había un cupo limitado pero no me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro que pocas personas está hasta llorando de la impotencia Gustavo Adolfo Infante el coraje oye amigo querido el día de mañana estoy en posibilidades de confirmarte y espero que así sea que a la hora de este enlace voy a estar con Edu Incas espero podértelo pasar el día de mañana el líder del grupo Firme perfecto va a ser una un agasajo poder platicar con él y ver que que ha sido la fórmula del éxito es increíble el éxito arrollador que tiene este grupo pues lo último que vimos así fue Rigo Tobar este si los temerarios es increíble desde los temerarios yo no veía algo similar a esos muchachos bueno pues vamos a ver si se hace la machaca como decimos en algunos lares mi estimado Gustavo Adolfo Infante con la última palabra te abrazo genio buenos días gracias buenos días con quien hablo buenos días hola gracias que pasó estoy emocionada porque niña que pasó mande porque es la primera vez que llamo y de donde llamas preciosa de Nuevo México un placer recibir su llamada le agradezco su atención a este programa y me hubiese encantado de corazón le digo que usted hubiese sido la llamada 3 preciosa bueno ni modo muchas gracias gracias por participar llamada número 2 que tal buenos días quien habla Selena de donde llamas Selena de Phoenix Arizona Selena como la artista niña a ver cántese amor prohibido amor prohibido Selena me hubiese encantado que fuese la llamada número 2 pero fue la número bueno la número 3 fue la número 2 que tal buenos días con quien hablo la señora Rita señora Rita Melchor Gasparo Baltazar ¿cuál era su rey mago favorito? Melchor Melchor vamos a ver qué es lo que trae Melchor para usted niña dice 1 dice 2 dice 3 hola soy Melchor y mi premio para ti son 150 dólares bueno algo es algo 150 dólares niña nada más por llamar imagínese es una bendición no está mal ¿verdad? qué vas a hacer con tanto dinero te vas a comprar una casa dar el enganche para un carro qué vas a hacer con eso niña a ver yo pienso lo que más se puede hacer no oye no vayas a decir este tu nombre completo porque como el que se saca la lotería no ni dicen su nombre para que para que así no les pidan prestado bueno mande salen los amigos ándele imagínese oye se ganó 150 dólares que te presto unos 80 no hombre pues de dónde los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio lucas diva cuando voy a tener un anillo como el que usa usted cuando me lo robes ay diva ya estamos al aire ya estamos al aire bueno cuando me lo robes guapísimos y de mucho dinero soy la diva de méxico con el genio lucas en vivo hoy vamos a hablar de esos padres baquetones conchudos que llevan al niño a casa ajena a casa del primito de la sobrina y el chamaco hace y deshace agarra juguetes la mona las deja sin cabeza los carritos juega que los choca y en verdad los destroza rompe y raya paredes sofás y la vieja baquetona nada más Kevin deja ahí no te está haciendo males usted cree que le da gusto a uno recibir a esa gente oye pola con razón que eres un anillo como el de la diva está bien bonito me deja darle un beso en su anillo diva no porque ay no ahorita con tanto coronavirus y rotavirus y como se llama la otra el omicron y todo no 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 así déjenmelo oiga déjenle mando un saludo a los señores que salen del baño y se nos olvida subirnos la bragueta del cierre que es eso diva a poco pues hay mucha gente que les pasa y nos pasa porque será diva bueno ya está uno caducando diva de México ya que se les asoma ya diva o quien sabe yo te conozco unos de setenta y tantos que te sacan un susto diva de México ah claro hay unos de setenta y tantos o no muchachos de setenta y más le sacan el susto y te mandan pero a dormir en cierre bueno no estamos hablando de eso creo que estamos hablando de los chamacos latosos bueno ni de la bragueta yo tengo una pregunta diva de México mande que pasa con estos chamacos que eran bien pingos bien malcriados bien diablos cuando estaban chiquillos ahora que ya están grandes seguirán igual o se compusieron divas de México hay unos que se compusieron fíjese de veras y hay otros que yo sigo cerrándole las puertas de la casa la verdad la verdad yo tengo primos que de niños eran unos diablos y de adultos son lo peor entonces ni ganas de recibirlos en mi casa ni en mi vida ni en mi facebook ni en ningún lado y que cuando se mueran y me avisen eso es cierto así es cierto no les tienes cariño porque el cariño se gana quisieras pellizcarlos así de pórtate bien pórtate bien chamaco grosero o como dicen como dicen ahí en Oaxaca los muchitos por decir muchachitos a los niños les dicen los muchitos de veras sí claro cuide sus muchitos amigos de Oaxaca así dicen y allá en Michoacán son los buquis los buquis y en mi tierra los huercos los chamacos los plebes allá en Sonora Sinaloa los morros ay el morrillo cuéntenos el chaval ay tú ahí andan los chavalitos y los chamacos en Chihuahua hay chavalitos y los huachis de guerreros de todos lados hay maneras diferentes de llamar a los chamacos a los niños pero las mañas son las mismas ah no eso sí eso no cambia diva de México las mañas genio Lucas si usted tiene un hijo mañoso o fue un hijo así que le cerraban la puerta a su mamá nomás lo veían a usted las cruz se le ponían que no sea la radio bueno como estamos en Estados Unidos good morning people this is the family show number one of the radio station let's go see who's in the line mirá mirá amigos lo que hace el norte ¿verdad? lo que hace el hambre diva de México tenemos llamada niña pola si tenemos pola 4001 Miguel está platicando con usted no está bueno ese hola Miguel hola buenos días buenos días Miguel ¿cómo está usted? bien y todos buenos días bien Miguel ¿conoces padres conchudos? mamás que están en el Facebook y el niño haciendo un despapá y en casa ajena y no le dice nada al chamaco sí me ha pasado ¿a quién? de Eva no va a decir a quién a cabochines no 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 me ha pasado a mí pero sí he mirado a algunas personas que ha pasado eso mi llamada disculpen mi llamada era para hace ratito escuché que estaban hablando acerca de personas que toman y les ponen algo adentro de la bebida ah sí hay gente que sí es muy mañosa lo que pasa es que a mi tío le pasó algo así le dieron una bebida y enloqueció a ver a ver ¿qué le pasó? ¿quién le dio esa bebida Miguel? gente muy mala mire hace años yo estaba chamaquillo cuando pasó eso y este le dieron una bebida en una cerveza tomó una cerveza y le dieron una pastilla ¿y luego? pues fue al parecer fue una una mujer porque él se metía a las ¿cómo se llama? como cantinillas algo así pero pero enloqueció de que siguió por varios años enfermo mental o ese día nada más no, no, no él actualmente está tratando lo están tratando todavía ¿qué hacía? si él deja de tomar medicina él vuelve a a la pues a a quedar mal ¿qué le darían diva? quién sabe pero ¿cuál era la reacción de tu tío? ¿qué hacía él? ¿cómo quedó? en lo que decían que era como lagunas mentales otros decían que era esquizó porque agarró una foto muy fuerte era muy fuerte oiga diva entonces hay que tener cuidado de quién y qué comemos como usted le decía hace rato al auditorio de que si la botella que le mandaron no viene cerrada yo que usted ni la intentaba pero si la muchacha ya está jarrada le vale gorro se la echa por eso tengan cuidado con quién van a los antros con quién van a esas reunioncitas de casas de que yo te invito amiga porque no dicen invito dicen te invito te invito a que vengas a la fiesta fíjese que aquí me llamaron en una ocasión hace muchos años hay llamadas que a mí nunca se me olvidan de un señor que llamó para decir ¿qué hago genio Lucas? fíjate que mi mujer me la embarazaron ay si me acuerdo de eso y yo hablé con la señora y me dijo que le pusieron algo en la bebida y en la fiesta que la invitó una amiga pues ahí la embarazó otro tipo entonces yo le dije pues ya ya escuchaste que fue lo que pasó entonces la señora no hizo nada malo a alguien abusó de su inocencia y lo mismo a ustedes muchachas o muchachos también se dieron casos de personas que van en los camiones y que saben que vienen de lejos o van del norte y les dan algo en la bebida pónganse piras el dinero brutos ándale márquenos conoce usted padres baquetones y conchudos que el niño esté haciendo realmente un desastre en casa ajena ah pero ni le dice nada y el chamaco rayando el sofá luego deja tiradas papitas y chetos por todos lados agarra los juguetes del primito conoce usted gente así repórtelo aquí en el ya basta con la diva de méxico y el genio lucas hay diva tenemos llamada niña polas si tenemos pola tres mil veintidós javier platique por favor con la diva de esos chamacos que son muy latosos y nadie les dice nada ahí andan igual que los padres cebozos buenos días javier hola que tal buenos días como están muy bien gracias buenos días bienvenido javier echando lumbre javier pues como ve conoce usted padres así adelante pues en la actualidad pues ya casi todos son así pero conocidos de usted de usted su prima su hermana cuéntenos la prima que es es tremendo el huerquito que tiene ¿quién? ¿cómo se llama? es tremendísimo pues parece que se llama maury ¿y qué hace el niño para decir que es tremendo? les hablan y no entiende oiga hacen las cosas como de adrever sí sí el maury ¿dónde vive? acá por el lado de Houston Texas y no es de esos chamacos que van a la tienda y se amachan que a fuerza quieren el juguete aquel cuando aquella nomás trae las estampillas la tarjeta de la estampilla son de esos que se tiran al suelo para talear porque no le compran lo que quieren qué feo ¿verdad Ibai? y pues ni modo que les hay una nalgada te echan la chota entonces y no y aparte de eso dicen que son imperactivos ay tú pero le digo yo que no es imperactivo con perdón de la palabra le digo que son desmadrativos porque todo lo que agarran lo hacen fedarse es cierto totalmente joven de acuerdo con usted pero ¿qué les pasa a esos papás? ¿qué les pasa a esos papás? quién sabe pero cuántos años tiene este loco digo este joven diva ¿cuántos? ya me dijo loco pues soy de Matamoros ay mi tierra pues primero primero lo levanta y luego lo azota contra el piso primero joven y luego loco ya quisiera azotarlo yo pero en otra parte diva de México dice loco diva una pregunta diva mande mande usted me dice loco dígame cuántas veces la he corrateado ay qué delicia entonces luego luego te digo dónde nos vemos será flaquito o será gordito dígame ha de ser flaco gracias joven cuídese paisano hasta luego que tenga un excelente día bueno vamos a buscar igualmente más llamadas en la línea telefónica tenemos llamada pola 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 1010 mil 10 maría está en las vegas y platica con la diva de méxico te voy a hacer un cartoncito con los números y cómo se dice y qué significa buenos días maría qué tienes maría hola buenos días no nada 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 estoy esperando que me contesten ay pensé que te estabas muriendo qué pasaría con doña tere diva de méxico no 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 todo perfectamente bien aquí cómo están bien tere márcanos si vives en este plano márcanos bueno y si no manifiestate lo que está diciendo diva de méxico no diga eso dejen que dejen que teresita les llame espérense espérense es que están ocupadas las líneas ah bueno oye chula tú tienes mucha cola para para pisar gente a quién a quién viste que es una mamá pues que no cuida a la criatura no luídese mi hijo el más grande ese era un terremoto de primero oiga con decirle que me prendió la casa en fuego cómo cuántos años tenía el chamaco cuando hizo eso cuatro no me digas mi esposo se quedó con ellos y no ya cuando llegué al trabajo me dijeron regrésese porque no es que hay un montón de bomberos alrededor de su casa en mi casa y marqué no pues cuando le llamé a mi hermana y me dice cúrrele vente porque tu casa está como las casas de espanto vomitando humo por todas las ventanas y todo ay dios y se quemó toda tu casa no gracias a dios no porque mi esposo se salió rápido y prendió la manguera de afuera y le echó agua mientras llegaban los bomberos empecé a echarle agua al cuarto donde se estaba quemando pero ay este muchachito y qué le hicieron ustedes maria qué hicieron con él ah pues estaba chiquito así chiquito él no pues yo lo que hice fue meterlo en deportes porque en ningún lado tenía cabida el muchacho condenado a poco y qué es ahora es igual es igual de mañoso o no oh no 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 vivas este ahorita ya es un muchacho grande ya tiene 18 años o es un pan de dios mi hijo le digo ya a mi esposo mira nada más todos los sustos que nos metió este cabezón le digo para que sea tan lindo ay diosito santo qué pasó me duele toda la nuca sí pues como es no si estás agachadote en el celular no más oye gracias María Alex lo dijo usted muy temprano qué pasa con esos hijos cuando crecen cambian si cambian oye escuchamos que si si cambian los mañosos de niño era un terremoto pero hay unos que no se vuelven más no se vuelven peor diva de México tenemos llamada niña pola sí diva pola dos mil doscientos veintidós dos mil doscientos veintidós Luis está en Ciudad Juárez Chihuahua allá no roban allá qué no roban allá puedes dormir con las puertas abiertas a poco nada pasa bueno me voy a ir a Ciudad Juárez Chihuahua a abrir entonces no mejor mándeme a un lugar donde roben yo quiero que me roben ay sí ándele ándele bueno qué pasa Luis platícanos buenos días felicidades por tu programa es de ustedes Luis es de ustedes este programa ay qué bonito gracias chulo oye cuéntanos de las señoras baquetonas que no le dice nada al niño o a la niña porque hay niñas también que son un diablo de veras diva sí ay yo no sabía eso yo tengo sobrinas bueno por parte de mi esposa esas las más llegan a la casa no las invito por eso porque lo primero que llegan buscando es el wifi del internet me lo pone por favor qué cosas en lugar de saludar montañeda haciendo todo todo arriba del comedor en la sala con los zapatos yo no day cuenta que es horrible no 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 mientras no inviten a nadie Mira, te voy a decir un tip para ti y todos los padres que festejen a sus hijos. Cítenlos en una pizzería, en un restaurancito y allá, allá, en tu casa no. Pero también da vergüenza Diva de México que los chamacos anden haciendo desastre por todo el restaurante y los papás no les digan nada. Y tú que los invitaste a esa fiesta, pues, y peor, si te conocen, no, hombre, Diva de México. No, 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 pero ahí ya si quieren hacer el desastre y ya no te dejan el sofá todo amolado, ¿eh? La verdad, no, y le dabas una vergüenza a uno en el tigre de ellos. Ah, sí. Pues sí, eso es lo que pasa siempre, Diva de México. Es como cuando te deben, te da más vergüenza a ti cobrar que a ellos de verte. Tenemos llamada niña Pola. Sí, Pola, tres mil cuatrocientos treinta y tres. Oíla, encantante. Mario de Carolina del Norte platiqué con la Diva de México. Ay, Carolina del Norte, me encanta. Siempre he querido ir para allá. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Genio, Diva? Bien, Genio. Mande, Diva. ¿Cómo estará ahorita? Ya hará frío. Sí, está muy frío. Y uno de los lugares más fríos de Estados Unidos es Carolina del Norte, Diva, créanme. ¿Un poco, Mario? Oh, sí. Un poco. Acabamos de librar una nevada apenas, pero bueno, aquí estamos. Sí. Con poco lluvia hoy. Ya fui yo en un diciembre por allá y no. Es un placer saludarlos. A ustedes dos son un dúo excelente. Gracias, Mario. Gracias. Mario Chulo, ¿qué novedades allá con las fulanas? Que parece que le hablan a la pared, porque el chamaquito ni les hace caso. Sí, a la pader. A la pader, dicen allá en la colonia pobre, en la pader. En la pader. En la pader. Bueno, yo tengo una experiencia para contarles en misa. Una vez la iglesia donde voy yo a misa estaba muy llena, entonces me tocó afuera, tenía como una carpa y hay un poco de grava. Una señora y el esposo, como con cinco chamacos, y todos agarraban piedras y las aventaban para arriba. Ay, no. Y la señora risa y risa y el papá, hincado, con los ojos cerrados, nada más me desconcentró todo. Ya me viene y me valió mi misa ya. Reza y rézelo. Y los chamacos aventando piedras, se me tiraban a un lado a mí en los pies. Ay, no, 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 no. Yo no entiendo a esa gente como, 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 este, como no ven esas cosas de sus hijos. La verdad, tienen que tener un poco más de control. Es increíble eso, Diva de México, como nos hacemos de la vista gorda, no queremos batallar con los hijos y preferimos que otros batallen cuando no es más que la responsabilidad de usted, señor, señora, de poner en cintura a esos chamacos. Si hay que entrenarlos desde pequeñitos, porque el árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. La verdad, y otra cosa. Si nace ese niño así, si crece así, ¿no será que el papá es igual? A lo mejor, Diva de México. ¿Cómo queremos, cómo queremos que el niño se enderece si el padre y la madre son igual? Caray, ¿qué tienes, Pola? Diva, traigo un dolorón de espaleta. ¿A poco? Un dolorón de espinazo. Acá, trajito. Ni modo que adelantito. Diva. Bueno. Ahorita te voy a mandar a que te soben, Pola. Ay, qué buena gente es usted, Diva de México. Una buena sobada para que se le quiten. Ah, Diva. María de Phoenix, platique con esta mujer, por favor. Ha de estar empachada esta que les tiren el cuello, el cuero de ahí, de la espalda, del espinazo, dirían, en el rancho. Buenos días, niña. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Pues aquí, echando lumbre con las fulanas, esas vaquetonas y los pelados, nagualudos que no le dicen nada a los niños. Yo tengo, hablé, primero que nada hablé porque el señor anterior me dio coraje porque pluraliza de todos los papás y de todos los niños, ¿verdad? Yo tengo seis niños, no son poquitos, pero a los seis les tomo muchísima atención desde su alimentación, su vestidura, su escuela, la mejor escuela que tengan. Le tengo paciencia en sus tareas, me alegra cuando hacen sus tareas. Les pongo mucha atención a los seis, no es porque los tenga. Claro. O esta tuvo seis niños y ya los tiene nada más para que se los mantenga el gobierno, no. No. Diosito, ya me los mandó y yo los mantengo y los educo porque es mi responsabilidad. Mis tres primeros fueron dos niñas y un niño, fueron muy quietecitos. El cuarto fue súper imperativo de eso de que no le da miedo hablar con nadie, no le da miedo subirse a todos lados, al pecho, a las otras casas. Entonces, era un estrés mío de que yo me ponía a llorar, digo, ¿yo qué hago? Yo primero yo me lo regañaba, le llegaba a pegar o casi daba muy feo, pero al niño era como que no le importaba eso. Entonces dije, no, eso no va a ser de eso. No. Mi familia me criticaba porque me decían, dale una fiega bien buena y se va a componer. Y o sea, no es eso. Entonces, yo lo llevé al doctor, lo empecé a mandar por un lado y por otro. Fue muy difícil porque no el primer especialista que vaya se va a decir, oh, tienes el niño, ¿verdad? Entonces, tuve que andar yendo para una y para otro. Fue también un estrés muy grande para mí. Al final de cuentas me lo dijeron que tenía el ADHD. Me le recetaron medicina que si yo quería. Entonces dije, bueno, primero Dios y después la medicina, ¿verdad? Claro. Yo se la empecé a dar. Sí. Mi niño en la escuela, la maestra me habló y me dijo que era un niño totalmente diferente. Ponía atención, le hacía caso. Claro. Hacía su tarea súper bien. Es súper inteligente. Me voltea a ver a mí a la cara porque antes no. Y es súper cariñoso, súper, ¿cómo se dice? Genso con los otros niños. Es un niño totalmente diferente. Yo dije, bueno, yo prefiero que mi niño crezca con una mentalidad bien educada. Es cierto. Y que ya a los 18 o 20 años si él decide ya no tomar su medicina, bueno, como quiera, el tiempo beneficiario para él de su cabecita de educarse bien ya lo tuvo, ¿verdad? Entonces, digo, no es justo que la gente venga y opinar de que son unos niños traviesos, de que la gente no les pone atención. Sí, claro, hay gente que sí he mirado que no, pero no hay que generalizar porque es bien frustrante cuando tienes un niño así. Oye, María, y por eso yo dije en un principio, al que le quede el saco, que se lo ponga. O sea, si a usted no le queda, pues más que perfecto, ¿no? Porque usted ha sido una madre que sabe y entiende la responsabilidad, Diva, de educar a unos niños. Eso es importante, saber la responsabilidad, Diva. Y algo que me gustó, María, de ti, a los seis les pongo la misma atención. A los seis les pongo para que no haya favoritismos. Que eso como papá lo tienes que tener muy claro. No, porque si no, empieza el celo entre los hijos. Que a los seis los trates igual y los veas igual y les celebres igual. Sí. ¿Ahora qué tienes, Pola? ¿Qué traes? Pues aquí, tristiendo. Pues claro. ¿Cómo le aumenta, Diva? Pues como no va a estar triste. ¿Qué le voy a aumentar? Mira esta. Gustavo, platique con la Diva, por favor, que no aumenta sueldos. Ay, sí, pero le voy, bueno, le aumento, pero se va a rentar usted sola ahí en un estudio. Y allá va a pagar renta, luz, agua, internet y todo. Con usted no paga nada, Diva. No paga nada, el cheque le queda limpio. Ah, no, pues Pola también ya ni la muelas, ni ya. Pero que vaya, si le aumento. No se puede chiflar y comer pinola a la misma vez. Si le aumento, pero se va a pagar un estudio usted y se va a lavar sus garras ahí ahí y todo. Bueno, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Gustavo, está oyendo el cerro. Buenos días, felicidades para los dos, muy buen show, siempre los escucho aquí en Ciudad Juárez. Muchas gracias, ¿en dónde no se escucha? Perdóneme. Ciudad Juárez. Ay, Juárez, qué padre, un abrazo a la frontera. ¿Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente? Así canta Alejandro Fernández, Diva de México. Parecía mal dupel de bronco. Ah, no es eso. Parecía mal dupel de bronco. A ver, ¿qué pasó entonces, Gustavo? Cuéntanos, Gustavo. Ahí va. Hace unos 20 años en el camión salí de la fábrica. Sale uno cansadillo y todo. Pues en los camiones, pues éramos bastante gente y todo. Pues esta señora se metió con unos tres chavalillos. Y cara, pues corriendo por todo el camión y luego pegándonos ahí a todos los chavalillos. Corriendo de lado a lado a todos, señoras, señores y todo. Entonces, canijos y chavalillos, pues agarra al más grande. Tiene unos 7 o 8 años el chavalillo. Y luego. Y dice, este canijón. Y la señora, mire, allá hablando por teléfono. No, 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 no. Y los bajaste. Y el camionero asustado. Y usted qué, compa, a mirar al parque. Vámonos, písale. ¿Qué ando haciendo ahí? Que ya no se suba. ¿En dónde fue eso, Gustavo? ¿En dónde fue eso? ¿En Juárez? Saliendo de la maquiladora. Ay, qué fribones. Oye, ponían unos cansados y los chavalillos pegándonos. Y, no, corriendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y la señora de la mañana tenía... ¡Qué bárbaro eres! Oye, chulo. ¿Y qué cara puso el huerco cuando lo agarraste al chamaquito de 7 años? No, 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 pues se me está mirando con los ojotes. Diciendo, ay, güey, ¿y usted quién es? Y no, qué hora. Y atrás vio a la señora y grito, ¿de quién es? Y la señora, ay, es mío, es mío. Pues venga por ahí, señora, y pa' afuera. Chavalillo, yo un cojé pa' afuera. Y la señora, pues, enfrente de mí. Órale, un pataón también pa' afuera. ¡Vámonos! ¡Ay, qué bárbaro! Mira nomás qué cosas de la vida. Lo que llega a ver uno, qué vergüenza, pena ajena. Señoras, por favor, evítense esas cosas, señores. Hay que poner cintura con los chamaquitos. Digo, no se trata de agarrarlos, desgreñarlos, patearlos. No, ni Dios lo quiera. Pero hay que hablar con ellos. Mijo, siéntate. Mijo, siéntate. O cuando te decían, ¿te portas bien? O ese señor te va a llevar. Ah, sí. Y te dicen, ya no llores porque el señor te va a llevar. Y se queda el niño viendo porque te da miedo. Que te lleve el viejo que está ahí en la fila de Soriana. Sí, qué feo que los niños te hagan berrinches delante de la gente. No sabes ni dónde meter la cara. Ay, Diosito, ¿qué hago con esta criatura del señor? ¡Ay! Bueno, al rato, al rato nos escuchamos. A las dos de la tarde, hora de California. Gracias. Eugenio Lucas. Señoras y señores, la mañana de este jueves 20 de enero. Y agradecemos por habernos acompañado. Eugenio Lucas se despide por hoy. Oiga, ¿quieres saber cómo son las personas felices? Las personas felices son aquellas que no presumen, que hablan menos, que aprenden algo todos los días, que ayudan al menos afortunado, ríen más, ignoran tonterías, y actúan más de lo que hablan. Esas son las personas felices. Si conoce a alguien así, acérquese más a él o a ella. Yo soy familiar, Eugenio Lucas. Caz, 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 Caz. Caz,